Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal como estáis? Pero si te vayas bien. Ahora comentamos el capítulo número 9 de Akudama Daibu que... fue el último capítulo. Al final, al final pues tenéis razón con la teoría que están diciendo por ahí en el comentario en el capítulo número 7 diciendo que al final pues todo lo que sale al final sí se espobilea en el opening en el capítulo número 8 acaban aterrizando no llegan a la luna se quedan sin combustible básicamente acaban cayendo pero acaban salvando de la vida a la niña a la hermanita acaba salvando de la vida a nuestra querida estafadora y nada pues se proponen a salir con vida siguen saliendo con vida siguen sobreviviendo a todo esto el resto de Cuba me había sobrevivido y nada llega ¿cómo se dice? llega a la ciudad después de tanto de tanto tiempo que haber pasado fuera estafadora y la hija y la hermana la llamó hija pero bueno y va a comprar Takoyaki y pues obviamente no está muerta no está querida estafadora sigue siendo buscada y por eso salía en el en el esto y la empieza a detectar por solo poner maldito bono por poner el bono que no lo había pensado estafadora pero pone el bono y hace que salte a esa alarma digan aquí está la estafadora aquí se busca se busca se busca se busca están corriendo y todo antes de que lleguemos a Kodama están corriendo a mientras mientras está todo este caos nos muestra cómo llevar la vida nuestro querido amigo matón la cual estaba en la mierda no quería nada está escondido apenas salía tenían dinero pero no podía gastarlo obviamente porque coño si no la buscarían nada al final aparece un tipo que quiere vender sustancias polvorientas y llega doctora que todo esto doctora estaba haciendo sus cosas sus mierdas ahí por ejemplo estaba teniendo la sangre que acaban matando científicos a todos recordemos que ya la doctora ya se ha vinculado a Kodama ahora mismo ella es como decirlo le han quitado la sentencia y todo está limpia le han quitado todos los carros que tenía y todo está limpia y básicamente es esa mierda al final pues nada se encuentra como digo en el bar se encuentra con matón y empieza a decirle que todo es un falso que no sé qué no sé qué mierda la prima acaba ayudando diciendo qué sé dónde están los niños y todo así que pues eso que básicamente dice matón que había metido un chip de rastreo a la bolsita que se le cayó al hermano para seguirlos en cualquier caso por si acaso pues eso lo acaban metiendo y claro después se muestra que el saquito lo tiene nuestro querido amigo mensajero lo tiene lo tiene él consigo mismo ahí parado entregárselo si yo fui a mi madre se entrega a la hermana y en verdad que entregarlo al centro pedido o sea entregarse al mismo hermano pero no sabe dónde está pues nada todo parece ser que le quiera hacer unos trabajitos a matón para que lo comierta en nombre ya sabéis en fin y nada al final se acaban escondiendo sobreviviendo salen de la ciudad y todo estafadora y la hermanita saliendo llegan a una especie de container así donde bueno basurero donde está toda ahí la mierda pero hay una zona una casa ahí empiezan a vivir y todo comer y todo se bañe y todo buenito cuerpo no sé qué estafadora se acaba cortando el pelo diciendo que se parece a mí así que se parecen igual que se lo hicieron juntos y todo así que se acaba cortando el pelo estafadora y esto es lo que dije la teoría en la que en el opening se veía estafadora con el pelo corto poco a poco las premoniciones que se decían en ese opening se van cumpliendo la verdad y no me gusta nada lo que entonces se están cumpliendo esas cosas la verdad pero bueno en fin se están cumpliendo que aparecen tres tipos que viven ahí se le parece que son comerciantes de menores quieren vender a la hermanita al final se acaba matando a uno estafadora por protegerla después vienen los otros dos y le dice ¿qué haces? y dice que me desnudaré y toda estafadora sabemos que soy Vir y y nada lo acaba haciendo acaba apuñalando al otro el otro le quiere matar a la estafadora pero al final acaba matándole a su querido amigo no miento acaba matando a la misma estafadora solo que a uno no lo mata a uno le deja medio herido y al final pues acaba rematándole este mensajero y nada queda inconsciente estafadora esperan a que despierte mensajero dice que tenía que hacer un pedido para dárselo a ella queda la bolsita de su hermano acaba dando y mensajero se va pero mensajero dice que no se quiere ir o sea perdón pero mensajero dice que no se interponga en su camino de de estafadora ya que estafadora dice que quiere ver cómo va a terminar las historias hermanos o sea ya no tiene un lugar donde ir obviamente sabemos que estafadora ya no tiene un lugar donde vivir donde ir verse vincula con los Akudama y quiere saber al menos cómo va a terminar esta historia con los hermanos si va a acabar bien o mal también aquí fue una pregunta muy interesante en la cual le preguntó la hermanita le dice ¿quiénes son los Akudama? ¿los Akudama son los malos? y claro aquí se empieza a pensar ¿son los malos? ¿son los buenos? ¿los ejecutadores son buenos o malos? aquí se empieza a plantear aquí eso le empieza a dudar y más lo último que experimentó ahí en el a proteger a la hermanita lo que experimentó pues le ha hecho cambiar un poco el carácter y el pensamiento a nuestra querida estafadora así que veremos qué va a pasar llega el capítulo al final y vemos a asesino que está vivo y dice mi ángel la quiero la quiero o sea en plan no sé cómo la dice ahora lo vemos ahora lo vemos que no me acuerdo cómo lo dice la verdad lo dice de una forma un poco rara la verdad aquí se encontramos el meme de Kakashi pobre estafador digo pobre ejecutador aquí está lo que dice prometo que te encontraré pronto mi ángel tenía pinta de te voy a bueno no te voy a hacer eso no te voy a hacer la W perdón la W pero si te voy a hacer la R de rara en fin vamos a ver qué va a pasar el capítulo número 9 porque mucha cosa va a pasar la verdad en ese capítulo número 9 el capítulo número 9 el brillante el brillante vaya pues al final si se ha hecho realidad lo que decía en los comentarios y lo que yo también pensaba hostia una persona común que se convirtió en una kodama de su hermana el portador o el mensajero que está decidido a hacerlo se encarga de enviarlas a su hermano hacia su hermano la ganda corriente que se escondió en el escondiente de transportista planeaba invadir la sede de la sección bueno del mensajero planeaba invadir la sede de la sección de ejecución para recuperar a su hermano mientras el traslado del hermano acerca a cada momento los tres lograron invadir la sede de sección de ejecución por la estrategia del público en general que se aprovechó de su información de avistamiento sin embargo hay una figura de asesino que persigue a una persona en general ya paro ya paro ya paro ya paro ay mamacita ay mamacita ay mamacita señor por favor no no a ver no le he dado verdad tres seis tres seis siete vale falta uno a ver vemos aquí un montón de personas muertas decapitadas de comillas decirlo vale es asesino ahí estamos viendo el rostro de asesino la espalda de asesino vemos aquí a nuestro querido matón que está en la cama tumbado parece que ya veis ya veis el avance porque ya el avance me lo dejó claro me lo dejó con dudas ya dije hostia se parece a a a matón dicho y hecho esta es la cama y parece que sí lo convirtió en hombre de verdad vemos ahí a a la doca ahí parece que ha sido saciada vemos ahí un montón de sangre y todo vemos ahí a mensajero llevando a la a la hija es que ya para que si la hija de estafadora uy que bonito recogido de pelas he hecho bueno están ahí se queda gritando medio asustada así estafadora no me gusta la cara de asesino asesino tú la amabas que ha pasado parece que secuestran ahí está el hermano no el hermanito se lo van a matar no manches no men hermanos se lo maten ay no ay dios ay dios ay dios tío por cierto me acabo de acordar me acabo de acordar de esta ejecutadora la la cojai del ejecutador os acordáis no la que le dejó tuerta matón le acaba teniendo un mini cojai y dice y se vuelve seria encima la la ejecutadora pero al final quiere hacer las cosas solo dice que no la jefa dice que no que no se que que no se cuanto en fin que adquirió el carácter de su senpai y que quiere matar a Sokudamu básicamente solo ella y el cojai está como cuando ella era cojai básicamente madre mía cosa chunga la verdad me encanta como se pone seria pero no le pegan a su personaje en fin bueno disfruta el avance bueno pues ya veis escuchar las palabras si habéis reconocido la voz enhorabuena si no pues pues no se sois tontos no siento ahora lo comentamos la mierda bueno vemos aquí como vimos en la imagen la estafadora gritando vemos aquí al hermanito aquí siendo protegido por el cojai y por la antigua es cojai ahora senpai nuestra querida ejecutadora es que la tengo cariño ella ay si la tengo cariño aunque me hayan dejado tuertas y haciendo un amor la miramos cuando la miran en plan de con dudas y tal vamos aquí a la hermanita comiendo ese ojo era de asesino vamos a la dog entonces si es verdad es es matón y lo ha hecho con la dog porque dice te va a hacer hombre apretándole el chin chin y al final pues si la ha hecho un hombre la verdad quien diría que te haría un hombre así diciéndole un coño y al final te la ha hecho de verdad la dog la jefa vemos aquí un montón de peña aquí muerta hay una mujer muerta ahí y mucha gente en plan de yeah vamos a matar sube loca y asesino y sonriendo empiezan a cerrar las puertas porque se van a detectar que los Akubama están entrando y obviamente pues aquí estafador aquí si ya como sea salvada hermano y la cara de de asesino es que de todo capítulo número 9 de Shin ahora Shining eso de el brillo o el sí el brillo básicamente yo quería matarte joder no men si estábamos entre el team asesino estafadora o estafadora mensajera al final saca con mensajera por el simple hecho que quiere matarla no men así no me la hagas tío así no me la hagas así no tío no men así no no en fin que no le pase nada malo yo quiero que asesino viva pero que cambie esa mentalidad y que se quede con estafadora pero veo que no va a pasar eso la verdad si las teorías de los spoilers del opening salen como dijeron asesino no la cuenta en fin bueno yo solo quiero yo solo quiero que la doc muera ya he sido diciendo varios capítulos la doc tiene que morir por lo que hizo tiene que morir tiene que pagar tarde o temprano va a tener que pagar por lo que ha hecho así que yo espero que la palme y si es como ya lo he dicho varias veces en el episodio más o antes si acaba como acaba como se le ve en el opening pues ojalá acabe así la verdad aunque me dé lástima decir eso pero ojalá acabe así porque se lo merece por traidora en fin así que nada más yo aquí lo dejo así que dale hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!